Esto fue en el Zanskar, en el Himalaya Indio, un valle de los más perdidos que hay en el Himalaya. Es mucho más complicado que cualquier valle de Nepal entrar en este valle de Zanskar. Y sí, la verdad que el hombre cuando vio las gafas estaba absolutamente fascinado. Sobre todo porque vio que podía volver a leer. En vez de poner un libro a dos metros, él ya podía volver a leer. Y no te preocupes que seguro que las limpia y las cuida y no se le van a rayar. Vamos, le van a durar mucho más que lo que diga de nosotros cualquier gafa.